Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Soy la hermana Claudia Pérez González, religiosa hija de Santa María de Guadalupe, y en este día me toca con ustedes compartir una cápsula más de senderos cuaresmales. Agradezco a nuestros hermanos paulinos que han tenido la bondad de invitarme. El Evangelio del Día de Hoy de que Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le contesta, 70 veces 7, y le hace precisamente la comparación con un bello mensaje de un rey que lo perdona. Entonces nosotros inmediatamente se nos viene a la mente la idea, tengo que perdonar. Y pasamos por alto otra palabra significativa de este texto, misericordia. La palabra misericordia significa mirar la miseria con el corazón. Nos lo dice cuando el rey perdona a su siervo, primero le dice, tuve lástima de ti, luego tuve compasión. El rey divino nos diría, ¿cuántas veces he tenido misericordia de ti? Si las contamos, pasan de esas 70 veces 7. El número 7 en la Sagrada Escritura es un número indefinido, no tiene límite. Esa es la misericordia de Dios, sin límite, sin reserva. Dios que conoce nuestro corazón y sabe que a veces nos duele el alma y físicamente también nuestro interior al perdonar o decir perdóname, pero fíjate que nos pide que otorguemos misericordia el que sabe de traición, de soledad, de engaño, de desprecio, de humillación. Yo creo que Jesús cuando lleguemos a Él y a quejarnos de lo que nos han hecho los demás, nos mira con tanto amor y nos dice, puedo entender lo que sientes. Yo pasé por ese dolor, pero suelta lo que sientes, no por la persona sino por ti. No nos encadenemos a un sufrimiento mayor que es el resentimiento. Mejor abrir el corazón a la misericordia y recordar las veces que Dios ha visto nuestra miseria con el corazón. Qué difícil soltar, qué difícil contener el deseo de venganza, qué difícil perdonar o pedir perdón. ¿Pero quién es perfecto? Para decir, yo nunca he fallado. Solo Dios es perfecto. Por eso digamos como el salmista, sálvalos Señor, que tú eres misericordioso. Hermano, hermana, no pienses en la dificultad de perdonar. Mejor alimentemos nuestro corazón pensando todas las veces que Dios ha sido bueno con nosotros. Liberemos no por los otros, sino por nosotros mismos. Es cuaresma, tiempo de quitar cargas. Mira desde el corazón, no desde la herida y ten por seguro que Dios sanará. ¿Te animas a dejarte a tocar por la misericordia? Que tengas un bendecido día. Que tengas un bendecido día.